¿Antiguas huellas de evolución o de Babel? Hola, soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Este año anunciaron que docenas de huellas de supuestos antepasados humanos habían sido descubiertas en África. Ahora, la evidencia observacional es de aproximadamente 100 huellas de pies adultos, las cuales parecen ser muy similares a huellas de pies humanos normales. Los evolucionistas estudian estas huellas y dicen que fueron hechas por nuestros primeros ancestros porque las rocas en donde se encuentran son demasiado antiguas para poder haber sido hechas por el hombre moderno. Pero creacionistas ven las mismas huellas y señalan a personas, a los descendientes de Adán y Eva, quienes se esparcieron de la Torre de Babel apenas hace solo unos miles de años. ¿Por qué llegamos a conclusiones tan diferentes de la misma evidencia? Por las diferentes cosmovisiones porque tenemos diferentes puntos de partida, sea la autonomía del hombre o la autoridad de Dios. ¿Quieres saber más sobre las diferencias entre los puntos de partida? Visiten nuestro galardonado sitio web respuestasengénesis.org respuestasengénesis.org ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.